El Ayuntamiento de Cádiz lleva trabajando intensamente desde finales de abril en diversas labores de preparación de las playas de la ciudad para que en ellas se presten los servicios habituales de la temporada playera cuando empiecen a recibirse bañistas. En este sentido, desde la empresa municipal Cádiz 2000 se han desarrollado trabajos de nivelación de las playas con dos máquinas retroexcavadoras, se han colocado 350 metros de pasarelas de madera en más de 20 entradas a las playas, se han dispuesto botiquines de madera en los módulos de La Caleta, Victoria Central y Los Delfines, se han instalado las torres de vigilancia en La Caleta y se ha incrementado el número de contenedores de la playa de La Victoria en 50 unidades. También se ha procedido a instalar las torres en la playa de Santa María, zona Isecotel y el módulo central, el módulo a la altura del Instituto Drago para personas con movilidad reducida se está montando estos días y ya están programadas además las tareas de desinfección de los módulos. Asimismo hay ocho calles de pasarelas ya montadas en la playa Victoria que aún se tendrán que alargar un poco y está listo en las playas el material para montar 10 calles más. Cabe recordar que las playas de la ciudad actualmente están cerradas al baño recreativo desde el inicio del estado de alarma y que en sus aguas solo se permite la práctica deportiva desde el pasado fin de semana. Las kilométricas playas urbanas de Cádiz están sirviendo, no obstante, como pulmón natural de la ciudad y zona de esparcimiento para miles de gaditanos en las horas en las que se permite realizar deporte o dar paseos.